Vamos chavales, se viene la victoria, estamos en diamante 1, 35 puntitos más o menos Tenemos un equipo bueno, Lucianda de carry, Wukun que va a ser top, creo, si es top Irelia medio, Lee sin jungla, equipo enemigo, Pyke, Kaylin en bot, Queen que va a ser medio, Niali jungla y Tarik en top Un Tarik top lane, eh, cuidado, cuidado con eso Pero bueno, en general, que sabéis, tenemos un equipo full AD, eso es Vamos a late, alguien de ellos puede tanquear, bueno Tarik no, es que realmente el resto son muy Débil, incluso el Zuu porque en teoría debería aguantar un poquito más, no aguanta porque Spike Así que Tarik debería sacar carro en ese sentido, pero a ver qué es lo que pasa Ellos hay que tener un poco de AP con la Niali, supongo que irá con toda AP posible, ahora es cuando va tanque, ¿no? Y me sorprende infinito Por cierto, antes de que se me olvide, última partida con Rakan antes de que le vuelvan a meter otro nerfeo, eh Dos nerfeos seguidos, más este en el parche 8.16, le nerfean la armadura, le nerfean la vida básica Es un nerfeo sobre todo de Regain, ¿vale? Pero se seguirá jugando, sí, porque es muy divertido de jugar y porque tiene muy buen kit de habilidades Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es un nerfeo que se va a notar Pero bueno, sin más, no, es lo que tiene, chavales Es lo que tiene A ver, vamos para allá Juegos contra Pyke, ¿vale? Pyke contra Rakan no es muy sencillo, de hecho, para ambos, ¿vale? Tanto para mí como para Pyke Es una línea jodida porque si yo soy el que inicia, Pyke se va Y si Pyke es el que inicia, yo me voy Entonces, ¿quién ganará? Pues es un poco, es un poco aleatorio, ¿no? También depende mucho de carries en este tipo de matchups De este estilo ¿Ha fallado alguno? ¿Ha fallado...? Bueno, me he llevado yo uno, vale, vale, vale Ok, 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 perfecto, entonces Me he llevado yo el Minion que iba a fallar, así que genial Toplane Wukong contra Tari Y los dos van a comprender Bueno, la Niali le ha metido a Dankeo nivel 2 Así que lo va a sacar bastante de línea Aquí están presionando mucho Supongo que es normal porque es Kaelin Uh, ahí te la ha jugado, ¿eh? Ahí se la ha jugado demasiado el Lucian, pillando esa trampa Se la ha perdido demasiada vida Ah, Kaelin se está pillando adredes Se las ha pillado sin querer, las trampas, what? Interesante, sí señor Vale, eh... Bot, permapush Vale La bola está puseando mucho Siendo Kaelin, deberíamos de... Deberíamos de forzar algo, ¿eh? Con el Lee Sin, digo Debería de venir Lee Sin e intentar... Intentar forzar algún play Porque el Pyke se puede escapar Pero no puede ayudar a Kaelin Así que siempre que seáis... O que tengáis un jungla así Con... Con balls gankeados en niveles bajos Como es Lee Sin en este caso Debería sacar cosillas Vale Lo pega a la Kaelin, ¿eh? Pero están... Están demasiado puseados sin nada de visión Eso es malo para ellos Si el Lee Sin... Si el Lee Sin gankea Los matamos Ya os lo digo Cien por cien Acabo de pillar un hit ahí La Kaelin de gratis La Nidalee está abajo Ni da bot y estamos bajo torre Muy divertido Vale, corta el salto Quiere prender Debería matar Si flasías, lo matas Perfecto, tío Buenísima, buenísima, buenísima ¡Good job! Vale, 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 vale Me mola, me mola Creo que la Nidalee está Está viniendo por aquí Nada, voy a quitarme No me voy a llevar la asistencia ¿Vale? Ni la experiencia Ni el oro Ni nada Da igual, lo dejo Creo que así es mucho mejor Hemos cortado el salto de la Kaelin Pero aquí Está fallando el jungla ¿Vale? Para mi gusto Para mi gusto está fallando el jungla Aquí debería estar campeando Es una línea que va a pusear todo el rato Y dejarles gratis Creo que es un fallo muy importante Pero... Hemos matado dos contra dos, ¿no? El Wukong que se muere Por un Tarik En uno contra uno Dios mío Es súper raro Buen flash Kaelin no tiene nada Aunque... Uh Nada, ni la toño Vale, la ha matado, la ha matado Ok Bueno Lizzy no viene Y se pone a... A ir a la jungla Cuando no tiene nada de visión Cuando yo he vaqueado Bastante... Raro Unas plays bastante raras Por parte de jungla No voy a decir otra cosa Porque... Me parece muy extraño, ¿no? En ball lane Sabía que Lucian y yo Íbamos a estar Ha anqueado O sea Ha... Ha jungleado, ¿no? En su jungla Y la ha liado bastante A ver, la queen No sé si tiene Summoners o no Buah Si vaquea aquí Está muerta, tío ¿Tendrá flash? No voy a decir nada de Lee Sin, ¿vale? No voy a decir nada de Lee Sin Porque... Bastante diastroso en general Como está jugando Vamos para ball lane Hay que sacar el carro Esta partida Esta partida vamos a hacer Nosotros y Lucian Lucian ha empezado con Berserker Así que eso No me mola mucho Va a ser bastante Bastante pasivo en general Yo creo Aunque también es verdad que Siendo Lucian Si... O... Siendo Lucian Si vas con Berserker De primeras Contra... Contra un pike Por ejemplo Puedes tener más movilidad ¿No? Y a lo mejor eso sí que... Sí que... Le ayuda bastante La Nialia ha venido dos veces Por cierto, ya No son ganks buenos Pero ya se ha acercado dos veces Para quitar al menos presión Y eso... Hay que tenerlo en cuenta también Recordad que estamos en Diamante 1 Master O sea... Estamos en Diamante 1 Master Que no es que sea gente... No debería ser gente mala Vaya Vale, el Isin viene Acaban de vaquear todos Pero... Bueno, tienen la intención de venir Me gusta, me gusta Aquí no sé si tienen ward No quiero quitar el ping, tío No quiero quitar el ping ahí arriba Para... Para ponerlo en el arbusto este Así que a ver si viene la Caitlyn Eh... No tiene flash, Caitlyn No tiene nada Y Pyke diría que no tiene prender Pero el flash no estoy seguro Lo matamos, lo matamos, lo matamos Buenísima Pyke no sé lo que tiene ¿Ha tirado flash para Lance? Vale, está muerto ¿Le dejo la kill o me la llevo yo? Esa es la duda Me lo iba a cargar yo, eh Pero bueno, está bien, está bien Ok, buen job Ha tirado flash el Pyke Así que está genial Genial, genial, genial Nos llevamos algo Esto nos viene muy bien Y el Isin ha recuperado mucho aquí Está bastante mal en la partidita Con esto se ha recuperado El Tari que está metiendo un palizón Bastante bestia Al Wukong Toplane Y vamos a ir a por botas Botas de movilidad sería lo suyo Pero esta partida Tal vez no me sale tanto a cuenta Y quiero rushearme armadura Creo que sí Creo que rushe armadura Antes que las botas Incluso me va a venir bien Como tengo flash Y ellos no tienen Creo que me va a venir guay Eh, Kaelin Has flash La Kaelin tiene flash Vale, ahora Lo tiene cuando yo lo he tirado Así que como yo lo tengo up La Kaelin lo tiene que tener segurísimo En medio, ¿cómo van? Eh, van más o menos igualados Hungla igual En Toplane palizón Y en botlane Vamos más o menos igualados también Porque lucia no se ha llevado ninguna kill Aunque la La Kaelin Tampoco, ¿no? La diferencia que hay es Mínima, tío Es muy mínima la diferencia De ADK ahora mismo Pero está bien Podemos ganar la partida, eh Completamente Habrá que tener mucho en cuenta Que el Taric Va a ser Bastante inmortal Va a mantenernos todos Con vida con la ulti Pero si podemos Baitar la ulti al principio Creo que podemos Podemos liársela ¿Vale? Y eso es lo que decía, ¿vale? Si yo me tiro primero Es escapa Y si no al revés Vale, me voy a quitar los wards Eso puede ser Dos cosas Uno Que por un Por un momento Quiera ser mínimamente agresivo O dos Que la Nidalee estaba cerca Y opto más Porque la Nidalee está cerca La verdad Voy a quitárselo Vale, guay No tiene ulti El Pyke No tiene ulti El otro Me ha matado Con el crítico Wow Me ha matado Con el crítico Qué mala suerte eso Creo que me ha dado crítico O algo del estilo La Queen O me ha dado Con el pájaro Le ha venido justo el pájaro Y me ha metido Un hostiazo No sé Algo Una cosa de altos Vaya Vale Se lo carga Cuidado amigos Que no tenéis nada En verdad Hola Está bien Está bien Fuera 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 pasiva ¿No? Le vino justo el pájaro En la pasiva Porque no lo tenía antes O sea Vino justísimo Dios Qué mala suerte Chaval Porque mi flash Fue bastante bueno Si no llega a tenerlo Era bastante bueno La verdad Baito 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 Buena Buenísima tío Buen baito Vale, vale, vale Una lástima La queen Si os habéis fijado He tirado primero La ulti Porque cuando la queen Tiraba el salto Para venir hacia mí Tendría el charm Pero aún así Nada tío Me mato por el pájaro Que vino justo tío Cala aquí Pero está bien Supongo Está bien porque Hemos salido ganando ¿Vale? En general Han gastado muchos summoners Y es súper bueno Vamos a quitar esto Santo palizón En top lane Está flameando ¿En serio? Voy a irme a FK Buah Tío Te saca Te saca El doble de farmeo Y te ha matado tres veces Uno contra uno Y flameas Dios mío Tengo Tengo todo Dios Están toda la trupe Aquí Está toda la trupe Chaval ¿Qué está pasando? Buah Cuatro bot lane Bueno Ha sido uno por uno Realmente Uno por uno Con cuatro bot Oye pues Más no se puede hacer Ahí Bastante bien Si se tiene una por ella Creo que la puedo defender La killin la deleteamos Yo creo Le metemos buen delete Todo el rato No tiene nada que hacer En dos contra dos El Pyke no puede defenderlo Eso es súper bueno Pyke es un campeón Que puede hacer all in Y tal Pero No puede defender De un all in De Rakan We kill Vale Vamos a pillarnos Las mobis Cambiamos esto Vale Let's go Necesito más ítems Yeah Dice que necesita más ítems A ver Si que los necesitas Pero matamos en dos contra dos Seguro O sea No tengo ninguna duda De que perdamos en dos contra dos Si lo perdemos Es Porque ha venido Alguien O porque hemos fallado todo Si acertamos habilidades Ganamos O sea Tengo tan acostumbrados Los matchups Que sé que les ganamos En este punto de la partida Tenemos mucho más daño De Burr Sobre todo por mí Yo tengo mucho Mucho daño Yo le quito fácilmente Casi media vida A la Kaylin De un combo Bueno Bukong Raming Le saca dos niveles Dios mío Vale Tengo esto Si te vas para adelante Si el Lucian Se va para adelante Podría pillarla Fácil A la Kaylin Pero tiene que ser el Que vaya para adelante ¿Vale? Porque yo soy un campeón Que me va a ver Tiene que estar delante de mí Y yo puedo saltar ¿Vale? Y así la pillamos Sí, sí Me ha pillado el Me ha pillado con el stun Este tío Qué lástima eso Bueno, la Nidalee Estaba campeando ahí También te lo digo También te lo digo Eso El campeón ese No me lo esperaba Ni de coña Mala suerte El Pyke La ha hecho bien ahí Me ha pillado con el stun Y me ha jodido Bueno, stun El slow Y es 99% Slow Me ha hecho genial Pero se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar ¿Va a intentar divearme? No creo Está viniendo Irelia También Pero quiero limpiar línea Ya está No quiero hacer nada más Va, un minuto para ulti No tiene ulti No tiene ulti Ni summoners La Caitlyn Perfecto Buenísima Uy, yo Va, va Se puede ganar Se puede ganar Es difícil Vale, la partida Principalmente porque El top lane Mírate eso Le saca 70 minions Es una salvajada Pero No sé No es partida imposible Ni mucho menos Ni muchísimo menos Es complicada Pero Nadie dijo Que League of Legends Puedo ser fácil Vale, buena Perfecto En 5 lo pillo, tío Oh, qué lástima Si le llega a dar, eh Si le llega a dar, salto Buah, muerto de Irelia En 1 contra 1 Uf, eso es muy malo, gente Eso es muy malo Que haya muerto nuestro fedeado Contra el Tarik Eso es una liada, tío Vale, a ver Eh, están en el azul Pero no sé quién es Vale, no están La han pillado y se han pirado, ¿no? Yeah La han pillado y se han ido ¿Qué me falta para el C? Que es Eh, me falta Lo tengo ya Vale Bueno Tenemos alguna oportunidad Que otra En cuanto se junta el Tarik Es liada, ¿vale? Porque ese Tarik Es inmortal No lo matamos O sea, ahora mismo no lo matamos Somos full AD Somos full AD Y es imposible matarlo Pero si matamos al resto Tarik no va a poder matarnos A todo, eso seguro Si el Tarik se ha soleado a la Irelia No sé muy bien cómo La verdad No tengo ni idea de cómo lo ha hecho Pero lo ha matado Tarik se junta Eso es malo Eso es malo No podemos pegarnos El Wukong está arriba Visin viene Lucian está abajo Lucian no sé qué está haciendo La verdad Está AFK en la torre Si no lo mata él La mato yo Tengo flash No voy a gastar el flash Me ha visto No quiero gastar el flash Por eso Si gasto flash Es muy importante ¿Vale? Para después Para una iniciación Sobre todo Porque en cuanto yo salte Para adelante Con el flash El Tarik tirar a Uti Y antes de que eso pase A ver si podemos one shotear No voy a gastarlo No voy a gastarlo No voy a gastarlo Encima de aquí Ni la flash ya va De hecho También Lucian se podría haber ido ¿No? O sea He hecho mucho tiempo Han ido 4 a por mí Vaya Pero bueno Ok Algo es algo Algo es algo Hemos matado a la Queen It's fine Irelia Podrá hacer algo Yo creo que Podrá llegar a hacer algo La Kaylin le falta mucho O sea No tiene nada de carry De momento Les falta como 10 minutillos A la Kaylin esta Para que pueda llegar A hacer algo de daño En cambio La Queen Sé que tiene bastante Por las pasivas Pike tiene daño Nialin No tiene mucho De hecho habéis visto Si un combo de a Nialin No me ha quitado Casi nada Si la nueva skin De Zer Está guapísima Ya lo he comentado Varias veces Bueno Si llego Hay que correr O sea Hay que correr Pelear contra eso Es mala idea Buah La ha pillado él Guay La ha matado igual No voy a hacer nada Yo ahí Con todo DC que tiene Y tal Súper difícil Muy difícil Vaya partida Tío Dios Por un top lane Pero Lo que hay Entre el top lane Y también que La Nialin Ha venido un par de veces La Queen también Ha raminado dos veces Son cosillas Tío Poco a poco Poco a poco Son cosas que Te echan para atrás Constantemente Estoy yendo A ver si matamos Vamos Vamos Tírate Tírate Joder No se tira Si podemos matarla O sea Puedo matar a todos Menos al Taric Conmigo Pero Taric no Taric que es inmortal De momento Si aguantamos Tanto Como para que No se Irelia y tal Tengan mucho daño Pues Se podría ganar Ahí viene La ulti de Taric Ahí es la liada Pero podemos 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 Ya no tienen ulti Vale Bien Matamos 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 La ha liado Mucho Ahí La ulti Del pipe No puedo salvarla De hecho Creo que me muero Me cae en Cuatro Tres Dos No No Tenía la E justo Tío Bukong estaba La teamfight No O sea Creo que ni estaba Bukong Joder Tío Estas son las partidas Que Un tío Te la pierdes Sola Sin más O sea Un tío Te pierde la partida Sola Puedes hacer Puedes ser fake En League of Legends Pero si un tío Quiere perderte la partida No la vas a ganar Por muy bueno que seas No la ganas Si él quiere No la ganas Pues la liada Pero se intenta Tío Se intenta No sé El Lucian Por mudar Que vaya Tío Lo está intentando Y este Pues bueno Oye Lo que más me sorprende No es el hecho De que haya perdido Sino Que haya perdido Por tanta diferencia ¿No? O sea Son 70 minions Minuto 15 Y 0-3-0 O sea Morir contra un Tarik Tres veces en línea Es bastante heavy No debería pasar No debería pasar Nunca Al menos Una vez puede ser Pero Muchas veces No debería de pasar ¿Quién votar ¿Quién votar Ni siendo faker? Ni siendo faker Ya te lo digo 2-3-9 Creo que No sé He rameado He sacado Kiss con los ramings Pero ha habido Demasiada diferencia En top O sea Era como Ser uno menos ¿No? Y él uno más O sea Era un 4 contra 6 Esta partida Fácilmente Pero bueno ¿Cuánto daño habrá hecho? 5.000 O sea Casi Casi tengo el mismo daño Pero bueno Partida de así Hay a montones ¿No? Si un tío te la quiere perder La vas a perder Le han dado honor Le han dado 4 honors A la Nidalee Cuando Ha metido un carro Que flipas El Tariq Dios mío En fin GG's ¿No? Lucian Buah Es que tiene muy poquito farmeo Bueno Poquito farmeo Poco daño en general Mira que Lucian En verdad Tiene que sacar No de hecho Habéis visto que en 2 contra Oles Ganábamos A la botlane Pero Que cada vez que Que íbamos Matábamos a la kill lane Pero salía de la nada La queen y la Nidalee Eso ha pasado 2 veces Y por mucho que Lucian Tenga más daño Que Kaylin En la primera partida Porque Early mid game Es muy fuerte En late Kaylin te va a sacar Mucha ventaja ¿No? Y si encima Pues tiene esa desventaja De 4 contra 6 Es lo que hay En fin GG's Se ha intentado